¿Sabías qué? ¿Qué? En la consulta infantil y juvenil 2021 que el INE realiza durante noviembre, niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años pueden expresar su opinión sobre el cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos, ya sea en línea o de manera presencial en casillas que se instalarán en todo el país. En la novena consulta, las y los niños y jóvenes pueden participar durante todo el mes, las 24 horas del día de manera virtual con cualquier dispositivo móvil o computadora a través del micrositio consultainfantilijuvenil.ine.mx o si lo prefieren podrán participar de manera presencial los días 16, 17, 18, 19 y 22 de noviembre en 19.500 casillas que se prevé instalar en escuelas y de manera itinerante, así como en casillas que se instalarán de lunes a viernes en las juntas locales y distritales del INE y en las sedes de los organismos públicos locales del país. Conoce toda la información en INE.mx ¿Sabías? Central Electoral